Ya mismo tenemos comunicación con Karina Moreno, ella es amiga de Fernanda. Karina, ¿cómo te va? Tomás Rivas y Diego Azucalezca te saludan. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días y gracias por llamarnos, ¿no? Por favor, contanos qué es lo último que saben de Fernanda. Mirá, no se descarta ninguna hipótesis, digamos, ¿no? Sobre el caso del ex marido de las amenazas, como tampoco se descarta la hipótesis que puede venir de San Martín el tema, porque ella también venía siendo amenazada, hostigada. Hay pruebas de eso que ya se lo aportaremos hoy mismo a su abogada, que es Verónica Molina, que es también la que acompaña a la familia de Araceli Fule. Ustedes bien saben que el caso de Araceli no fue un caso de feminicidio común, sino estaba el narcotráfico, estaba la policía atrás. Así que digo, esto es algo muy grave lo que está pasando con nuestra compañera. Por eso está bueno que manejemos la misma información. La denuncia se hizo el día 23 de julio por su mamá. La mamá está muy mal porque Fernanda jamás se hubiera dejado a sus hijos. Ella siempre, en cada actividad, siempre estaba apurada por ir a ver a sus criaturas, que son todas menores. Y bueno, el juzgado nacional, el número 5, que está a cargo del juez doctor Ponce y la doctora García, hoy iban a estar recibiendo estas testimoniales, que son compañeras, que tienen chat en mail amenazando a Fernanda también, ¿no? Y bueno, nada, es lo que se está viralizando en las redes sociales, son datos que tenemos de este grupo de compañeras que estuvimos muy pegadas a Fernanda durante todo este tiempo. Por eso, cuando apenas lo enteramos ayer al mediodía, empezamos a activar esto de viralizar en las redes sociales, que es lo primero que hacemos siempre las activistas, digamos, de género, ¿no? Karina, tenemos entendido que Fernanda, bueno, se había tomado un colectivo, el 146, el día viernes, ¿ese sabe hacia dónde se dirigía? Mirá, el destino que iba ese colectivo era de voto, pero no sabemos dónde bajó Fernanda, por eso hoy se sienta la familia de Fer con la abogada para que se pongan los dispositivos, digamos, de cámaras, pedir el tema de las cámaras de seguridad, eso lo tendrían que hacer los fiscales, ¿no?, que están a cargo de la investigación. Pero bueno, como ayer recién se sortió este juez y esta fiscal, necesitamos hoy una respuesta urgente de qué accionar van a tomar para la aparición con vida ya de Fernanda Chacón, ¿no? Karina, ¿cómo estás? ¿Tenés idea si Daniel, el ex marido de Fernanda, estaba efectivamente libre, si hay una vía de investigación sobre él y qué están haciendo las autoridades para seguir esa pista? ¿Qué tal? Buen día. Sí, eso lo podríamos consultar con su abogada, que recién hoy va a acceder a toda esa, digamos, a esa información, ¿no? Ya que el puesto a preso, los únicos que pueden acceder a esa información son abogados del parte de Fernanda, ¿no? Karina, quería preguntarte, bueno, decías, había amenazas que ella venía sufriendo, no solo de su pareja, sino también de esta, bueno, en principio decías, apuntamos a San Martín. ¿Tenía algún tipo de guardia ella, de seguridad, alguien que de alguna manera la custodiaba o nada? Nada, nada, porque en un momento cuando fue amenazada, también fue amenazada la abogada de Araceli, que es Verónica Molina, ellas hicieron una petición, si no me equivoco, al Consejo Provincial por la Memoria, pero no sé en qué quedó eso, digamos, ¿no? Esos trámites, digamos, de protección, digamos, porque han sido amenazadas y hay prueba de eso. Bien, bueno, ¿hay alguna vía de comunicación por si alguna persona tiene algún dato para aportar respecto al paradero de Fernanda? Sí, mirá, yo tengo los datos que se están viralizando, yo creo que ustedes ya lo tengan, si no lo vuelvo a pasar. Tenemos, por desguardo, por ahora, hicimos un mail que es apariciellladefer.com Si no, a los teléfonos 1133-41-3427 u 1154-93-2998 Bien, Carina, te agradecemos mucho el contacto con Más Despiertos, ¿eh? No, gracias a ustedes. Hasta luego. ¡Gracias!